Cada uno en un riel. En cierta ocasión unos niños paseaban por el bosque cuando descubrieron una línea de ferrocarril abandonada. Uno de los niños saltó a uno de los rieles y trató de caminar en él. Después de unos cuantos pasos, perdió el equilibrio y cayó. Otro trató de hacer lo mismo y también se cayó. Los demás obviamente se rieron. Apuesto a que ustedes tampoco pueden, así le dijo a los demás, uno de los que había hecho el intento y se había caído. Uno por uno los demás niños lo intentaron, pero todos terminaron fallando. Hasta el mejor deportista del grupo no pudo dar más que una decena de pasos antes de caer fuera del riel. Entonces dos niños comenzaron a hablarse al oído y uno de ellos lanzó el siguiente desafío. Yo puedo caminar todo lo que quiera por el riel y él también, así les dijo a sus compañeros señalando justamente a su amigo. No, tú no puedes. No, tú tampoco, así le decían los demás. Apuesto un caramelo a cada uno de ustedes que sí puedo, así respondió aquel osado amigo de aquel grupo. Y los demás aceptaron la apuesta. Entonces los niños subieron cada uno a un riel, extendieron un brazo, se tomaron fuertemente de las manos y empezaron a caminar por toda la vía sin trastabillar, perder el equilibrio o caerse. Como individuos no hubieran podido hacerlo, pero trabajando juntos no les fue difícil alcanzar la victoria. Moraleja de esta historia, inténtalo siempre, pero si alguien te ayuda, mucho mejor todavía.